Los elementos materiales probatorios que de manera contundente recogió la Fiscalía General de la Nación fueron más que suficientes para que Juan Carlos Galvis Duque aceptara cargos por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de feminicidio y secuestro simple. Solo en cuatro meses de investigación se logró obtener una condena a 55 años de prisión. Esta persona atentó en contra de una mujer y de sus dos pequeñas hijas, una de 18 meses y una de 4 años. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13 de enero del año 2021 en el Corregimiento Armas del Municipio de Aguadas del Departamento de Caldas. Se determinó que citó a esta mujer bajo engaños prometiéndole unos regalos para sus dos pequeñas hijas. Una vez esta mujer llegó con sus niñas, este señor Galvis Duque la atacó, la agredió físicamente y la tiró por un peñasco. Se llevó a sus dos menores niñas y posteriormente se encontró el cuerpo de la menor de 4 años sin vida. Y la menor de 18 meses se encontró en poder de Galvis Duque y fue capturado en situación de flagrancia. Es así como, por aquellas conductas que no aceptó cargos como es la desaparición forzada y el hurto, en su contra se continúa la investigación y próximamente se formularán cargos en su contra bajo acusación. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación